y también auditorio con este tema de la agencia Vicente Guerrero y los acontecimientos violentos registrados la tarde noche de ayer. Fíjese, tenemos la impresión, el punto de vista y por supuesto, parte de las acciones que van a tomar las autoridades. ¿Quién nos informa esto? Bueno, pues la presidenta municipal de la vía de Sachila Marisela Martínez Coronel, porque es a esta jurisdicción a quien le corresponde precisamente la agencia municipal Vicente Guerrero. Esta es parte de una entrevista que hice hace algunos instantes con la funcionaria municipal. Vamos a escucharla. Con los panaderos. Y ahorita ya querían cobrarle piso a los del dianguis del día domingo que se lleva a cabo allá en el mercado Santa Cecilia, los dianguistas del mercado Santa Cecilia de la Vicente Guerrero. La gente ya está cansada, ya está totalmente harta de toda esa situación que priva en esa agencia y en todas las colonias vecinas. Entonces ayer decidieron, los de este grupo 14 de junio les pusieron un ultimátum a las 2 de la tarde, que ellos llegaban a cobrarles piso y que se adhiriera a ellos. Entonces mucha gente, muchos taxistas, muchos mototaxis y la gente del mercado no está de acuerdo ya en tenerles que pagar piso, en seguir con todas y todas esas arbitrariedades. Entonces como no están de acuerdo, ellos dijeron ya basta. Pero de esto nosotros hemos tenido pláticas, los hemos apoyado porque están en su derecho de vivir en parte con la dignidad. Y tuvimos ya tres pláticas con la Secretaría de Gobernación, de Gobierno, pero no se había, sí dieron el apoyo, inclusive hubo patrullas, pero el sábado en la tarde robaron en el centro de salud. Entonces nadie se escapa ya de nada allá. Entonces ellos nos dieron, nos dio el apoyo a la policía, seguridad, pero es insuficiente para todo el bloque que es la 14 de junio. Entonces por eso ellos ayer a las dos de la tarde dijeron ya, hasta aquí. Si ellos vienen, no sé qué va a pasar, pero no podemos permitir ya que nos sigan extorsionando. Por ese motivo, se habló con la Secretaría, en la noche tuvimos una reunión muy importante, muy responsable con el licenciado Anuar Mafut, que es Secretario de Gobierno. Y este, y estamos trabajando para el diálogo, para la, para que el gobierno dé una solución a este grupo y este, ya deje vivir en paz a nuestra gente que habita ya en esa agencia y en las colonias circunstancias. Doctora, sin duda este es un tema de, para preocupar, un tema que hay que atender con urgencia. La conducta que asume esta organización 14 de junio parece ser un acto muy similar al que tienen los grupos de delincuencia organizada. Eso es, eso nos preocupa mucho y desde luego que estamos por esa preocupación y apoyando a la agencia, ¿no? Nosotros somos la cabecera municipal, ellos son nuestras autoridades auxiliares y eso nos corresponde apoyarlos en las gestiones, en todo lo que ellos tengan que emprender. Y bueno, es un, ya basta de, de la colonia de los vecinos, habitantes, de los comerciantes que ya no quieren esa intromisión de la 14 de junio. ¿Habrá permanencia de la policía en esta jurisdicción? Sí, 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 sí. Eso lo hemos trabajado desde hace mucho, está la policía, está pendiente todo, pero se tienen que seguir muchas estrategias. Doctora, eh, ¿qué prometió el secretario general de gobierno en esta reunión que tuvieron? ¿Cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el gobierno estatal? Nosotros estamos platicando. ¿Están platicando, doctora? Platicando, hoy tenemos otra reunión y este, y por seguridad tampoco yo puedo decir que se va. Por supuesto. ¿Hay algunos otros puntos, doctora, en esta jurisdicción de Chila donde se estén presentando situaciones similares? Sí, cómo no, en las peñas, eh, ya, fíjese que ya sacaron a todos los tortilleros, ellos son ahora los que venden la tortilla, la tortilla allí vale 15 pesos, nadie dice nada, los panaderos, ellos son los que venden el pan, no, es una situación terrible de control de estas, estas personas, este, no dejan trabajar a nadie, a ninguno, todo bloquean, todos tactilizan, entonces, se da en muchas colonias, muchas, las peñas, la Olimpo, la, este, muchos de ellos están en varias, infiltrados en muchísimas colonias, y sobre todo en la Montaleguardado, y ahorita los compañeros de la Vicente que dicen dónde abajo. Doctora, eh, hoy, ¿cuál es la, el sentir de los habitantes de la colonia Vicente Guerrero? ¿Ha tenido usted oportunidad de, de, de tener comunicación con ellos? ¿Qué le expresa? Sí, cómo no, desde la mañana estamos platicando, salió, porque salió un mensaje que se estaban organizando, ellos están organizados, pero no va a haber ninguna marcha, ellos están esperando a que el gobierno apoye y resuelva y ayude a resolver esta situación. Nosotros también esperamos que esto se resuelva, doctora, sin duda, esto es importante para el desarrollo de estas comunidades, en donde, por cierto, hay necesidades muy, muy grandes, y bueno, esto lo único que trae consigo, es todavía asumirlas en un atraso mayor. Así es, y sobre todo, no solo aquí, sino que usted ya ve la situación del Joco, del Parque del Amor, de la Zompa, de, bueno, de diferentes lugares donde estos grupos salgan. Entonces, algo se tiene que hacer para que nuestra ciudadanía en general viva con tranquilidad. Doctora, algo más que usted me quiera agregar. Pues, nada más que, este, no, ahorita nada. Yo le agradezco bastante su tiempo, doctora, para darnos a conocer lo que han logrado ustedes hasta este momento, y por supuesto, parte de las medidas que se van a tomar para garantizar la seguridad de los vecinos de este asentamiento, es el más grande de Sachila, ¿verdad? Es uno de los más grandes. De los más grandes. Sí. Doctora Marisela, presidenta municipal de la vía de Sachila, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Pues ella es Marisela Martínez, coronel, presidenta municipal de la vía de Sachila. Importante lo que nos dice, le han cobrado piso y prácticamente desaparecieron ya las pequeñas empresas, los comercios que están operando ahí, porque ellos se han adueñado prácticamente de toda una situación terrible que urge arreglar lo más pronto posible. Nosotros seguimos platicando con Jorge Antonio de la Vega, Nicacio. ¿Cuántos tipos de divorcio más hay en Oaxaca, abogado? Actualmente quedan tres divorcios. El divorcio por mutuo consentimiento que se divide en la vía judicial, el que se debe llevar ante el juez de lo familiar, y el que se tramita en la vía administrativa, esto es, ante el registro civil, ante el oficial del registro civil, este, el divorcio por mutuo consentimiento que se lleva en el, ante el juez de lo familiar, pues las personas tienen que presentarse de común acuerdo, presentar su demanda de divorcio, en la cual se van a disolver, al igual presentan un convenio, el juez los va a mandar a llamar, les va a preguntar si ya es su deseo y su último fin disolver su vínculo matrimonial, ellos al, al decir que sí, pues prácticamente estarían presentando el convenio, se valora y después de un determinado momento, tiempo, ya se dicta una sentencia de la disolución del vínculo matrimonial. En cambio, en lo que es en el, en la vía administrativa, pues también debe haber mutuo consentimiento por las partes, sin embargo, aquí es un poquito más cerrado la posibilidad, ¿por qué? Porque, primero que nada, no debe haber hijos menores, y si existen hijos que ya sean mayores de edad, que no requieran alimentos, porque también puede haber un mayor de edad, pero que esté incapacitado, o sea, que sufra algún, este, algún problema y que no pueda llegarse a dar los alimentos, entonces ya no se podría. La mujer, prácticamente, no tiene que estar embarazada también, no debe de estar embarazada, este, deben también de haber liquidado su sociedad conyugal con anterioridad a la presentación de su solicitud, y una vez que se hayan cumplido estos y otros requisitos, el oficial del registro civil lo cita para que dos días después ratifiquen esa disolución y posteriormente se decreta el divorcio en la vía administrativa. Son las dos figuras más que hay en esta... Sí, aparte del divorcio incausado que se agrega y que quita el divorcio necesario, o sea, son tres actualmente. Ya desaparece entonces definitivamente la figura del divorcio necesario. Así es, actualmente ya se quita y en su lugar queda el divorcio incausado, queda el divorcio por mutuo consentimiento en la vía judicial y en la vía administrativa. Son esos tres divorcios. ¿Están preparados los funcionarios, los trabajadores de los juzgados para darles celeridad a esos trámites? Bueno, yo subjetivamente, desde mi punto de vista, considero que no del todo. ¿Por qué? Porque está sucediendo lo que sucedió en el Distrito Federal. En el Distrito Federal se presentó esta figura en el 2008. Cada juez resolvía cómo podía. Entonces eso hizo que varios abogados se inconformaran, se inconformaran con la forma en que estaban resolviendo. No había un solo criterio. No había un criterio uniforme. Regresamos a hablar de esto después de la siguiente pausa, licenciado. Claro que sí. Jorge Antonio de la Vega Nicasio, especialista en derecho familiar. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.